Para conocer Londres es necesario vivirlo y experimentarlo. Esta capital de Inglaterra y del Reino Unido posee una esencia especial, cosmopolita y que es imposible de describir. A pocos minutos de Oxford Street, en Marylebone Village, un bullicioso y exclusivo barrio londinense, con una abundancia de boutiques de moda, tiendas especializadas y restaurantes gourmet, se encuentra el magnífico Hotel Marylebone. El destino está en constante evolución, desde el Monumento de la Reina Victoria, que en diferentes direcciones se ven distintas figuras, hasta el Big Ben, el reloj más famoso e icónico de Londres, y hasta el Hotel Marylebone, un lugar exclusivo y extraordinario. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.